Este pasado domingo, la primera etapa transespadán GR36 partió desde Vila Bella hasta Aín, aún no unas condiciones estupendas para que los asistentes disfrutaran de una buena jornada deportista. Aunque exigente en algunos tramos, con 21 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, acumulado la actividad organizada por el Club Excursionista Alto Palancia, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, logró reunir a mayores y niños en un ambiente muy divertido y con unas condiciones meteorológicas muy favorecedoras para la jornada.